Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos A ver, un número abajo que los pueda dividir a estos dos al mismo tiempo Entre 2 se pueden porque terminan en cifra par, así se sabe que se pueden entre 2 84 entre 2 es 42, 24 entre 2 es 12 Todavía se pueden entre 2, así que acá entre 2 es 21 y acá 6 Todavía se pueden entre 2, ya no, ¿verdad? Él no se puede entre 2, entonces ya no Entonces, como ya no se puede entre 2, pasamos entre 3 Y entre 3 sí se puede, 21 entre 3 a 7, 6 entre 3 a 2 Listo, ahora, ahí termina, ¿verdad? Porque estos dos números ya no se pueden dividir entre un mismo número Entre ninguno, por eso, ahora se multiplica por acá 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12 y 12 sería la respuesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!